Puerto Cosmopolita, en Marsella, conviven un sinnúmero de culturas. La temporada estival lentamente comienza a tomar fuerza, corroborando una de sus principales características. Una ciudad alegre y abierta al mundo. Marsella bien podría ser la capital de Francia, o al menos eso dicen los habitantes de esta famosa ciudad-puerto. Marsella, con grandes raíces latinas, es el primer punto de encuentro de Chile en su carrera mundialista. Múltiples monumentos dan vida a Marsella, pero sin duda uno de los más impactantes es la iglesia de Notre-Dame de la Cague. Punto de encuentro de la fe y un piñón imponente para ver uno de los mejores rostros de la urbe. En Notre-Dame de la Cague apareció el avión con la delegación nacional y la primera impresión que tuvieron los deportistas del suelo europeo. Cerca de las 16.30 horas local, 8 de la mañana en Chile, pisó suelo francés el aparato Lanchile. Aquí recibió la delegación el embajador Fabio Riau, primero a Nelson Acosta, que venía de Austria, donde examinó al rival chileno. Más tarde salió la delegación deportiva. Muchos preguntaron de quién se trataba, dando cuenta de que hasta ahora la Copa del Mundo todavía no aprende en la afición local. Pero al llegar a Francia, el técnico Acosta dio punto final al tema Carreño. Dijo, categórico, no viene al Mundial. Se le hizo nuevamente un examen, se le hizo una resonancia con el doctor Verdú, con la clínica Fleming. Yo tengo que mandar un FAQ donde confirma que tiene un desgarro, yo no sé por qué, o quién quiere ver cosas, cómo va a tener un jugador desgarrado al Mundial. O sea, yo lo lamento mucho por Juan, pero creo que no correspondía... Porque nadie ha discutido nunca las decisiones médicas, que no son antojo nuestro, no es un diagnóstico al ojímetro, es un diagnóstico en especialistas, primero con una eco y después con una resonancia. Entonces, todo lo otro, yo sé que hay mucha gente que tiene interés, hay algunos que jugar venga al Mundial, pero hay que tener también un poco de respeto por los profesionales. Si esto es un Mundial, no se trata de un partido amistoso, de solteros contra casados. Yo creo que hay cosas que en vez de nosotros siempre somos los que damos la nota, en vez de elevar, siempre bajamos, y eso no es bueno. La polémica se armó... ¿Qué polémica se armó? No, no, yo lo que le iba a preguntar, señor Acosta, es que aparentemente esto causó noticias porque se habría hecho otro examen donde no habría salido de cargas, o sea, las informaciones que llegan de Chile. Hay examen y examen, nosotros tenemos la clínica Fleming, donde están los mejores de aparatos, tenemos especialistas como el doctor Verdugo, que ha sido donde siempre la selección, ahí se le diagnosticó las lesiones de Rosa, de todo el mundo. Él tiene un problema muscular, y que yo insisto que a lo menos nos va a costar una semana, diez días, en tenerlo empezando a trabajar. Así es que, en todo caso, no estaba sano. La discusión se plantea en qué tipo de lesión había, si era un desgarro agudo o un desgarro antiguo. Yo creo que, frente a esto, uno tiene que ser muy frío. Yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, yo me fui con un jugador desgarrado al Mundial del 82, con toda la impresión de que se iba a mejorar en un plazo de ocho o diez días, y lo tuve durante todo el Mundial desgarrado. Entonces, no puedo yo estar con la presión del técnico o del periodismo de que traemos un jugador desgarrado y después no puede jugar. De allí a Avignon, por la autopista de alta velocidad, 80 kilómetros entre Marsella y Avignon, que los jugadores aprovecharon para descansar. Recién a las siete y media de la tarde llegaron al nuevo hotel, recinto que los albergará hasta el 5 de junio, después de disputar sus últimos compromisos preparatorios frente a Túnez y Marruecos. Pero la jornada terminó más tarde. Decidieron sacarse el viaje, como se dice en jerga futbolera, con una suave práctica en el estadio local. O sea, a trabajar de inmediato por la meta que reseñaba Acosta a la llegada a Francia, pasar a segunda ronda en esta Copa del Mundo, Francia 98. Canal 13 fue el único... Fue de 16 años, el fútbol chileno emprende lleno de esperanzas un viaje a una nueva Copa Mundial adulta. Francia 98 recibirá la ilusión de todo un pueblo deportivo, a través de nuestra selección. Sin ningún inconveniente se desarrolló el vuelo de la Anchile, con una tripulación que se esmeró en cada gesto por atender de la mejor manera a los jugadores. Después de tantos años de ir al Mundial, estar en esta tripulación es más que un honor, o sea, feliz, feliz. Dos escalas previas a la llegada a Marsella, hizo la delegación chilena. Sao Paulo y Madrid vieron pasar a nuestra selección. En este vuelo de aproximadamente 15 horas entre Santiago y la ciudad francesa de Marsella, no se han descuidado detalles con respecto a nuestra selección. Todo el plantel vivió un largo viaje de la manera más cómoda. Las secciones Primera y Business Class fueron ocupadas en su totalidad por nuestra representación. Un justo premio para un grupo que durante dos años luchó de la mejor manera para conseguir un importante objetivo. Primera vez no es cierto que se le da nivel a la selección. Estamos viajando en una clase ejecutiva, así que muy contento por eso, pero junto con el vuelo hay que ir bien en la actuación del equipo, así que tenemos que ganar. No sacamos nada con viajar bien si va a ser una mala actuación. A la llegada a Marsella, en la misma puerta del avión, Nelson Acosta recibió a todo el equipo. En el vuelo venía también la familia del técnico, encabezada por su esposa, la señora Nelly. Este grupo de jugadores quiere marcar historia en el fútbol chileno, así que ya pisamos tierra francesa, así que a partir de ahora ya nos concentramos al 100% en lo que podemos hacer en el Mundial. Chile ya está en Marsella. Se cumple así un sueño largamente deseado. Mañana comienza ya el trabajo. Los eternos favoritos para adjudicarse un Mundial da licencia para hablar de todo, hasta para jugar a ser adivino. Eso hizo Cesare Maldini, técnico de Italia, quien ve a Chile clasificado a la segunda ronda del certamen, que se empieza a disputar en dos semanas más en Francia. Opinión autorizada la de Maldini, más aún si da razones tan poderosas como la capacidad del ataque chileno. El entrenador de la escuadra Azurra ve en Marcelo Salas a una de las potenciales figuras del Mundial. Además, dice que está muy bien acompañado por Iván Zamorano, jugador conocido en todo el mundo. También se refirió al equipo nacional como un elenco sólido que será muy difícil de derrotar en Francia 98. Por eso, los italianos continúan buscando la formación ideal para el debut. Es así como Maldini decidió probar a la dupla de ataque formada por Roberto Baggio y Vieri. El primer apronte fue positivo. En partido amistoso, derrotaron al equipo de Monte Carlo por 19 goles a cero.